Yo que tú, yo que tú, vuelvo por otra acción No espero más y tomo la decisión Yo que tú, yo que tú, vuelvo a su brazo, regreso en mis pasos Yo que tú, yo que tú, vuelvo a su brazo, regreso en mis pasos No se agota tu tumba, toma, ve, ven, corre, corre, antes de que el mapa te borre Ven, toma, este es soporte, tu amigo, cree que está al mil por ciento En el día demuestra que anda quieto, pero en la noche, más muerto que un esqueleto Puedes invitarme mil historias, que eres el número uno, el más poderoso Pero de todas maneras, sabes que no te llena Así que yo que tú, yo que tú, vuelvo por otra acción No espero más y tomo la decisión Yo que tú, yo que tú, vuelvo a su brazo, regreso en mis pasos Yo que tú, yo que tú regreso, yo que tú regreso Antes de que no vuelva ileso Yo que tú regreso, me dejo de exceso Este boleto te ofrezco, pa' que este dolor no tome ingreso Vea el progreso, que no dio tu cerebro Ven con Jesús, con él todo puedo Vea que te contagie, que su paz te levante Papá Dios, si estás dispuesto a perdonarte No se te haga tarde, porque el fin no está distante No es momento de analizar y sentarse Yo que tú, yo que tú, vuelvo por otra acción No espero más y tomo la decisión Yo que tú, yo que tú, vuelvo a su brazo, regreso en mis pasos Yo que tú, yo que tú, yo que tú Si hay el efecto, lo es el cósmico, tú sabes Massey Records, Ayrton Music Jumping the screw, ya tú sabes Díselo cósmico, el unión está la fuerza menos Tal vez tú mire todo normal Pero todo cambia en un instante, ok Aquí estamos, ya tú sabes Simplemente, los extraordinarios Díselo cósmico, el unión está la fuerza menos